Llegó el momento de hacer los viajes que tanto estabas esperando. Esta vez nos escapamos a Huancaya en 5 pasos, así que chapa papel y lápiz y toma nota. Paso 1. Cómo llegar y dónde parar. Bájate un mapa de la ruta y convence un par de amigos aventureros. Salgan a las 6 de la mañana rumbo al sur y empiecen esta aventura. Haz de la ruta parte del viaje. Aprovecha los 341 kilómetros hasta Huancaya para disfrutar del camino. El desayuno está cantado. Paren el kilómetro 53 y pídate unos pancitos al horno rellenos de queso y acertura. Los piscos de esta zona son deliciosos. Aprovecha para parar en la bodega Zapata antes de entrar a Luna Buená. Se los dije, la ruta es parte del viaje. Paren en Laraos para conocer sus impresionantes andenes. Vinimos a Laraos para ver los sartenes y buscar la trucha. ¡Huancaya! ¡Adiós, vamos! Recuerda, estás dentro de una reserva paisaje. Te abre bien los ojos y disfruta del camino. Tómate una buena foto en las puentes colgantes. Esta es la vista por la que vale la pena manejar 6 horas desde Lima. Paso 2. ¿Dónde comer? En Huancaya, las truchas son la especialidad. Pregunta por el restaurante de Silver, donde encontrarán las mejores truchas. Y de Yampa, un paseíto en bote. ¡Esperate, te voy a ganar ya! ¡Venga, Huancaya! Paso 3. ¿Dónde dormir? Acapar es la voz. Llévate una buena carpa y un sleeping para aguantar el frío de la noche. Limpien todo y no dejen huella. Paso 4. ¿Qué hacer? Llegó el momento de conocer la verdadera belleza de Huancaya. Camina una hora río arriba y llegarán a las más increíbles lagunas y cascadas de la zona. Agua de manantial. Las ganas de meterse al agua son incontrolables. Lleva un botecito o una tabla para pasear porque el agua es muy frío. Paso 5. ¿Qué te llevas? De este viaje me llevo de los paisajes más increíbles que he visto. La felicidad de compartir esta gran aventura con un increíble grupo de amigos y la sensación de que el Perú nunca dejará de sorprendernos. La felicidad de la vida es un instrumento peruja. Eso lo parece. La felicidad de la vida es un instrumento peruja.